Qué bueno poder saludar en este momento, reconocer nuestra fragilidad, porque gastamos nuestra vida en nuestra propia soberbia, tantos caprichos, tantas discusiones, tantas luchas de poder, del tener y del placer, y aún así, la vida se espuma, la vida se va. Que le vemos esa plegaria especial, y quiero unirme a todos los que experimentan en este tiempo, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, el miedo, el temor, la dificultad. Y es una oportunidad para decir gracias a Dios. Dios, si nos dio la vida y la existencia, que estas manos se hagan para escribir esperanza, sueños e ilusiones. Que esta voz se abra para bendecir, para cantar, para expresar la plegaria que brote de lo más íntimo de nuestro corazón, y decir, Señor, aquí estamos, con nuestra humanidad y con nuestra nada. Aquí estamos desde nuestra debilidad, desde nuestro pecado, porque somos de carne y hueso, llamados a vivir con intensidad. Este regalo, este misterio, este hecho asombroso de la vida, porque fuimos llamados del no ser al ser, y participar, y unir nuestra vida mortal, a la vida divina, a la vida que Dios nos ofrece. Augusto Carrillo Sabogal, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios que descanse en paz, hagámonos solidarios con todos aquellos que experimentan el dolor, la pérdida. Pero a la vez, en medio de la pérdida, la gratitud, porque hay personas que en su paso por esta tierra, no se obstinan en el poder, sino en el dar y en el entregar. Elevemos esa plegaria, por Augusto Carrillo, nos unimos con sus alumnos, sus compañeros, los profesores, y aquellas directivas de las universidades, en las que hizo parte. Elevamos esa plegaria de gratitud. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá de los cielos, con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, por causa de nuestros enemigos, para acabar con los rebeldes y los adversarios. Pero cuando contemplo el cielo, el cielo que tú hiciste con tus manos, la luna y las estrellas que pusiste en él, yo pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas si te preocupas Dios tanto por él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es él para darle tanto poder? ¿Acaso no lo hiciste como un dios? Casi como un dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre las obras de tus manos. Y lo pusiste por encima de todo. Sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay y cuanto existe en el fondo del océano. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Divino que enciende nuestras almas. Cuando termine la vida y se acabe la existencia, se acabarán los sudores y las malas experiencias. Se acabará nuestro cuerpo, sí, ese cuerpo presente. Se acabará nuestro cuerpo con las amargas faenas. Tantas fueron nuestras fregas, las discusiones vacías. Y a pesar de todo ello, retornerá la tierra. Y en la tierra, en la tierra, ¿qué habrá en la tierra? Quedará simplemente lo que brota, lo que pudimos sembrar. La semilla que dejamos caer, la tierra removida. ¿Qué quedará en la tierra, en la tierra que sembramos? Pues ha de brotar la semilla que pusimos. Y aunque otros comieran nuestros esfuerzos labrados, ¿qué más da? ¿Qué nos da? ¿Acaso no es para eso que hemos venido a vivir, a sembrar, a entregar? Y es que si vamos a hablar, pues que hablemos, y sigamos hablando. Pero que nuestra voz se levante, solo para bendecir, mal nunca en lugar de maldecir. Enseñar para entregar, entregar no es simplemente dar, no es simplemente entregar, no es simplemente dar. Pero siempre compartir. ¡Oh, divino maestro, redentor guía, de nuestras finitas vías, y de nuestras infinitas, al bien de nuestras finitas vías! Muéstranos tu luz, muéstranos el resplandor de tu luz, muéstranos tu rostro de misericordia, de ternura, y de bondad. Arranca la dureza de nuestros corazones, muéstranos tu luz, para que cuando nos llegue el fin, que hemos sabido vivir. En tus manos presentamos nuestra vida, pero también nuestra muerte, que deja abierta la herida. Valoremos la existencia, porque nos volveremos polvo, y en la tierra vamos de nuevo, al lugar que nos dio el ser. Mientras tanto acogeremos tu vida divina, Señor, ¿qué sería de nosotros si perdemos, aguardamos, aguardamos levantarnos, y en tus manos venceré? ¡Gracias!